Lo único que hay que hacer es buscarlo en la tienda de esta plataforma Android o iOS, buscarle como 911 CDMX, descargar y registrarse con los datos que solicita la aplicación para que en ese momento ya tengamos la funcionalidad tanto de la llamada al 911 a través de la aplicación como del alertamiento sísmico. Correcto, 911 CDMX es como se llama la aplicación que hoy anunció Mancera y a través de ella, tú además de utilizar el 911 para lo que sirve, que son emergencias, también vas a poder recibir de manera automática en tu teléfono la alerta sísmica. Exactamente, es así, es así como funciona. ¿A partir de cuándo va a estar disponible? Ya la tenemos disponible desde el día de hoy, en el momento en el que el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, lo anunció a las 8.30 de la mañana en su conferencia del día, ya la teníamos lista para las dos plataformas Android y iOS, ya la tenemos lista, ya está operativa. Ya está operativa, supongo que no tiene costo. No, como bien lo mencionas no tiene ningún costo. Por el momento la alerta sísmica funciona para que un sismo en las costas de Guerrero, Michoacán, en fin, nos alerte, pero ¿qué comentar sobre otras zonas de alta sismicidad? Mira, mira, al día de hoy tenemos alrededor de 100 sensores instalados por el CIRES, por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, lo que es el SASMEX, instalados en varias partes de la República, principalmente, como bien lo mencionas, la zona de la costa del Pacífico. Estamos hablando de los estados de Jalisco, de Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Ya hay sensores instalados en todos estos estados, más hacia la zona central del país, hacia Puebla, hacia Morelos, que son las zonas de inicio de mayor sismicidad que estén registradas. Y bueno, el CIRES también está haciendo otras exploraciones en otras zonas de la República, como Chiapas, como Veracruz, para ampliar la cobertura que tiene este sistema, que tiene ya desde 1993 operando.